En este trabajo, salvamos a tantos como podemos. Joey y Anthony Rousseau, directores de Capitán América Civil War y de la futura Avengers Infinity War, acaban de confirmar una de las teorías más compartidas por los fans dentro del universo cinematográfico de Marvel. Desde el final de la última entrega de las aventuras filmadas del Centinela de la Libertad, Steve Rogers ha dejado de ser el Capitán América dentro del USM. Los hermanos Rousseau, que se encuentran en plena promoción de la próxima salida al mercado doméstico del Blu-ray y DVD de Capitán América Civil War, están dejando jugosas declaraciones a la prensa. En este caso, se han centrado en explicar una de las escenas más emblemáticas del final del largometraje, en la que tras la cruel pelea contra Tony Stark, Steve Rogers arroja al suelo su icónico escudo de Vibranium. El escudo no te pertenece. No lo mereces. Mi padre fabricó ese escudo. Según recoge el portal Huffington Post, Anthony Rousseau ha realizado las siguientes declaraciones al respecto. Pienso que al arrojar el escudo, Steve está dejando ir su identidad como Capitán América. Él está admitiendo que esa identidad entraba en conflicto con la elección personal que estaba haciendo. A pesar de esto, sabemos que Steve Rogers aparecerá en Avengers Infinity War, ya que los guionistas del largometraje Christopher Marks y Stephen McFly han comentado que si se ha tomado la decisión de no acabar con la vida de Steve Rogers en Civil War, es porque los Vengadores van a seguir necesitándolo en la futura batalla contra Thanos. Con todos estos datos, una de las nuevas posibilidades que queda abierta, si atendemos a la historia de Steve Rogers en los cómics, es que él tome el alias de Nómada, hecho que se produce al perder Steve su fe en el gobierno. Según rumorean webs especializadas como Comic Book, aunque también se habla del hecho de que el buen Steve porte un nuevo escudo construido en Wakanda. Ahora que sabes más sobre este suceso en el mundo cinematográfico de Marvel, dime, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre otro tema en específico? Dínoslo en la caja de comentarios. Por el momento es todo, sin antes hacerte la invitación para que conozcas el canal de Nano Archivos, en donde encontrarás contenido muy interesante y divertido. Esperando que te guste y le des muchos likes a los videos y sobre todo los compartas. Mientras tanto sigue disfrutando de The Generous Group y nuestros canales. Hasta la próxima. La pareja del príncipe de los mares, la cual ha anunciado que ya se ha aprobado el traje que portará en el film, decidimos hacer un breve recuento de las bellezas de DC que han sido encarnadas con acierto en las pantallas. Stark es...